4, es jueves, alguien sabe, Claudia, Laura, digo, 4, 3, 2, 1, volumen, escribe, échale los brazos, Liliana, 4, 4, 5, muy bien, 6, 7, última, 5, 4, 3, ahora, voy a necesitar más escritura, 7, 1, 4, 5, 5, 6, 7, 2, 1, vamos a bajar piernas, No me acusen, porque he traído El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no me acusen No me acusen, no me acusen Brazos, vente, cinco, cuatro más Corazón Porque el ritmo sabe el ritmo Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Tres, cuatro, quina Tres, cuatro, quina Yo soy una rueda, soy una lamara Gira bien Mi cuerpo quiera matar Hacia afuera Yo soy una rueda, soy una lamara Yo soy una rueda, soy una lamara Mi cuerpo quiera matar Pequeño giro en tu mismo lugar Vente 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 Vente, vente, cuatro Baja, vente Abajo, vente 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 Llego. Once. Exhala, fuerza al frente. Enfuerzo. 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 Tienes muertos. Enfuerzo. Muy bien Lidia. Vamos con la rama. La mecita no quiere parar. La mecita no quiere parar. Sube, baja, sube, velocidad, baje, sube, baja, arriba Liana, ahora metido, Liana mueve, quita el brazo, la mano mami, hasta arriba, vamos carna, Liana mueve, quita el brazo, la mano mami, hasta arriba, vamos carna,